Palo para todo el mundo, pero tiene razón No me voy a cansar de decirlo gente, que nivel de edición que tiene el chombo, es increíble realmente Muy bueno Hola gente como están, bienvenidos a otro video Hoy vamos a relacionar al chombo gente, hace tiempo que no relacionábamos al chombo Pero el tampoco ha sacado videos, así que estamos al día Algo de, yo no había visto El chombo presenta la música que movió a la generación de los 80 gente Vamos a ver de que se trata, de que aprendemos hoy Y para hoy tengo un cafecito Y torta frita, pero de ayer gente, que es ayer, pero hoy también se come No se tira nada Y déjenme saber en sus países si hay tormentas, si está lloviendo Yo soy de Uruguay, ya saben Y acá estos días, después de una semanita de calor intensa Tenemos lluvias intensas Así que bueno gente, somos bastantes intensos Pero bueno, vamos a escuchar a ver de que se trata el asunto Advertencia Cualquier similitud del siguiente contenido con los jubilados awards es pura coincidencia Los jubilados awards se trataban de la opinión del chombo Esta, se trata de la realidad de toda una década Gracias Hola, soy Lan Me encanta como que aclara, viste, para los haters Ahí, pac, aclara Nueva voz de Te lo dijo el chombo Miguel, la voz anterior que escuchaban aquí Ahora está trabajando en una compañía de teléfonos móviles Diciendo vainas como Deje su mensaje después del tono Y pendejadas así Espero que disfr... Porque es verdad, cambié la voz Pero será el chombo también con la voz como de mujer o será otra persona Ya ahí sabes gente, déjenos los comentarios Fruten del siguiente contenido Y ahora, la intro Gracias El siguiente programa es categoría M Para muñequitos No me voy a cansar de decirlo gente Que nivel de edición que tiene el chombo Es increíble, realmente Muy bueno ¿Cómo están muñecos y muñecas? Bienvenidos a una nueva temporada chombal Este es el único canal de YouTube en donde no hablamos mal de nadie Ni nos involucramos en escándalos del momento para conseguir visitas Ni generar tráfico para hacer dinero Aquí simplemente... Palio para todo el mundo Tiene razón Te nos interesa eliminar la ignorancia en cuanto al tema musical Tú escuchas lo que a ti te da la gana Y si en algún momento te interesa algún tema que hemos tocado aquí Te exhorto a que continúes investigando sobre el mismo Para que el día de mañana en alguna conversación musical no hagas el papel de... Tarado Aquí no le hacemos video reacciones a canciones de nadie Ni nueva ni vieja Y no cubrimos música muy regional O sea que se escuche solamente en un país Tratamos de tocar temas y artistas que sean conocidos por el gran directorio de suscriptores del canal Aquí tampoco hablamos vainas de salud pública ¿Por qué me cerrarían el canal o me cambiarían los algoritmos si una gran parte de ustedes me... Conversación totalmente irrelevante Detectada Vamos al grano En este video voy a hacer un recopilado de temas musicales Artistas o datos que marcaron a toda una generación O sea temas o artistas que quedaron en la historia marcados como íconos De millones y millones de seres humanos Y ni siquiera importa si perteneces o no perteneces a esa generación Se la ha tenido que escuchar algún familiar o amigo que si pertenece a esa generación En este primer capítulo hablaremos solamente de la década de los años 80 La generación de los años 80 Notaremos que en esta década la música latina no tuvo tanto auge como lo tuvo la música anglosajona O sea en inglés ¿Y eso? ¿Por qué? Porque como en los años 80 no existía el internet Y el mercado con el mayor poder adquisitivo era el anglosajón O sea queriendo decir que tenían los mejores estudios de grabación Los sellos discográficos más grandes por ende la mejor distribución a radios Además por simple matemáticas tenían una parte del mercado de todos los idiomas del planeta Y tenían MTV ¿Qué haces eso? El único canal de televisión de música 24 horas al día que no ponía música latina MTV Latinoamérica se fundó en 1993 Y HTV en el 95 Pero si era visto en toda Latinoamérica por una nueva tecnología del momento llamada televisión por cable El que se conecta a la cajino ese no es Ese es el del internet Ahora sí A la cajilla con este conector Así que por eso en los años 80 la música latina no estaba al mismo nivel de la música anglosajona En lo que a difusión y distribución se refiere Sin embargo los que existieron en la música latina fueron muy grandes Bien, vamos a empezar Durante los años 80 la salsa se estaba como reinventando Y estaba haciendo su transición entre la salsa dura a la salsa sensual Lo he dicho un millón de veces aquí, ustedes ya saben esa vaina Así que la salsa en esta década no la vamos a usar Los que sí aprovecharon esa transición de la salsa fue la gente del merengue La gente estaba seria Pero prefiero hacer un video de ese género solamente Más adelante Lo que sí Como me gusta Lo que más viejo No hay que confiar Estaba en esta década y marcó por completo a esa generación fue el pop y el rock latino Entonces como en esa época ya yo estaba vivo y estaba trabajando en la radio No es que yo esté tan viejo pero es que empecé temprano Ay sí, cómo no O sea que no es que le voy a hablar de lo que investigué ni nada de eso Le voy a hablar de lo que yo viví Gente, déjenme en los comentarios ¿A qué edad ustedes empezaron a trabajar? Bueno, a trabajar que trabajaba, que era dinero Como independencia vamos a decir Déjenme en los comentarios Es obvio que aquí no puedes escuchar la canción completa Porque YouTube entonces no jode el video Y lo más probable es que a mucha gente en su país le salga Este video no está disponible por las leyes de ustedes Ok, para mí la vaina fue más o menos en este orden En el cuarto lugar empecemos con el pop Fresita En tercer lugar y la verdad tengo que ponerlo a él solito en ese puesto Porque el brother era un fenómeno Para un artista ser gay en Latinoamérica durante los años 80 Era como ser astronauta en el siglo XIV Hemos presentado momento de Zabilulía Chomal En segundo lugar básicamente estaría todo el movimiento del rock latino Fíjense en el caso este de Los Prisioneros Las canciones que los hicieron a ellos más famosos salieron en 1990 Lo cual ya no podríamos utilizar como ejemplo de música icónica de la generación de los años 80 Precisamente por el limbo ese en donde cae la música que es lanzada en los años que terminan en cero Pero los prisioneros durante los años 80 fueron más conocidos por representar ese movimiento anti Pinochet en Chile Tanto así que sus letras las utilizaban en las protestas y marchas de esa época en contra de esa dictadura Esa década del rock latino fue totalmente de Argenti... Estuvo... Estuvo serio eso gente España y Chile Porque México fue entró en los 90 y cambió la red Y el indiscutible número 1 Desde Puerto Rico Sus compitas fueron moda Y no existe un ser humano que esté vivo hoy día Que no tenga recuerdos de la fiebre que causó el grupo Menudo Claro ese grupo venía de finales de los 70 Y después se reactivaron en los 2000 Y el reencuentro y toda esa vaina Pero su verdadero legado quedó en los años 80 Tomen nota de ahí salió Traco Rosa y Ricky Martin También existió la supuesta competencia y también de Puerto Rico El grupo Los Chicos De donde salió Giro López, El Salsero y obviamente Chayanne Menudo fácilmente se puede llevar el título como el primer boy band de Latinoamérica Algo así como el K-Pop de los 80 Antes de hablar de la generación Anglo Presentamos la siguiente explicación sobre el idioma inglés Yo personalmente considero que esta fue la mejor década de la música Anglo Porque honestamente la innovación y la creatividad que tuvo la industria durante esos 10 años Yo no la he vuelto a ver más en ninguna otra década Es más, ahora mismo el pop Anglo está tratando de replicar lo que sucedía en esa década Y no han podido Es que ese dominio mundial que tuvieron en ese entonces no se repite Y digo dominio mundial porque de por sí el inglés nos guste o no En la música, en el cine y en el comercio en general Es un idioma más universal Por ejemplo, en Arabia hablan árabe Obvio Pero pregunta en Arabia a quien crees que escuchan más A CNCO que canta en español O al grupo BTS que canta en inglés Eso rima Bueno, pero afortuna gracias al internet y la tecnolos no 100% menos el Kripo Que es producido por los asiáticos Y tienen como una secta religiosa Yo no entiendo esa pendeja Pero... Mucha paja Años 80 Generación Anglo Vamos con la número 5 Los videos del chombo tienen así gente Como... Te tiene entretenido Obviamente que estaban hechos para eso, ¿no? Para... Para que no te despegues RON DMC Esos manes cambiaron el sistema del rap por completo Pero más importante que eso Fueron los que rediseñaron toda la cultura hip-hop Fiebre, moda Son los menudos en inglés Número 4 Todo el rock No, y faltó Queen Y hay como 132.000 canciones más que faltan Pero vamos a dejarlo hasta ahí Porque lo mismo pasó con el pop Número 3 Gente, conozco más canciones anglo que latina De los 80, ¿no? De esta manera como el Ed Sheeran de los 80 Quiero que sepan que ese man tiene una historia muy interesante Casi igual a la de Rubén Blades en La Fania Solo que Rubén era mensajero Y este man era el aseador de la disquera Y un día un ejecutivo entró al baño Me imagino que para ser la número 2 Y lo escuchó cantando Mientras limpiaba Suspendió su número 2 Y se lo llevó al cuarto de grabación de una vez Y esa es la historia de cómo él grabó esa canción Palazo Mundial Y hablando de número 2 Vamos con los dos artistas que inspiraron más A toda la generación De los 80 Madonna en ese momento de su carrera Estaba apelando a la gente de la generación anterior La de los años 60 Por una actriz que se llamaba Marilyn Monroe Sí, la que sé Con Kennedy Y en el mundo de la música Lo han tratado Pero no han podido fabricar a otra Madonna Al sol de hoy Ahora no me malinterpreten muñequitos Porque artistas buenas han habido muchísimas Pero el problema es que Madonna Era más grande que la música Era un fenómeno cultural Y hablando de fenómenos culturales Les presento el número 1 Michael Jackson Eso sí no ha vuelto a nacer Mira, si tú consideras que lo que pensamos así Eh, ya usted es tan viejo Ya hoy día existe fulano que es mejor que él No, lo que pasa es que el de hoy día Quizá te gusta su estilo Pero tú de música no sabes ni Para ahorrarme toda la lora Los invito a que vayan a ver el video que hice de ese señor Hace un tiempo atrás Está aquí en este canal Es este video Bueno, hasta aquí el video de hoy En el próximo video Haremos exactamente lo mismo Pero Con la década de los 90 Te lo dijo el chombo Y gente, para los 90 Ahí ya tienen que meter reggaetón Bicosí No, Bicosí ya 80-90 En esa transición Así que bueno gente Vamos a estar pendientes Suscríbete al canal Eh, así cuando salga de like a los 90 La reaccionamos de una Y te sale la notificación Gente, la descripción te viene En las redes sociales Por si quieren seguirme Y nos vemos en la próxima Cap ¡Suscríbete al canal!